Así es, tenemos una actualización informativa, seguimos hablando de la violencia imparable en el país, ahora esto sucedió en Altaverapaz específicamente, donde un ataque armado deja a un hombre herido de bala en Carchá. Este fue identificado como Oscar Choc Pana. El incidente armado se registró específicamente en la aldea Campur de San Pedro, Carchá, Altaverapaz. Acá están las imágenes, vea usted, Cruz Roja guatemalteca dando la asistencia y llevándolo precisamente hacia una ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial regional. Acá hay que tomar en cuenta, los ataques armados, lo primero que se registra en los departamentos del país en estos días, en los últimos días, y esto ha alarmado definitivamente a las autoridades, por lo cual se tendrá mayor presencia policial. El ataque armado entonces, que deja a un hombre herido, específicamente en la aldea Campur de San Pedro, Carchá, Altaverapaz, identificado como Oscar Choc Pana.